En este momento vamos a hacer el corte de la inauguración de la casa de Jorge y Estefano. ¿Listos? 3, 2, 1 Arriba, abajo, dentro, adentro, en este momento vamos a hacer la entrega oficial a esta familia y bueno, me gustaría que ustedes conocieran porque los acabo de conocer, pero Pedro y parte del equipo estuvieron en toda la organización con esta nueva familia y me estaban diciendo que es una familia de México. ¿Qué parte de México somos originalmente? Somos originales de Tijuana. Tijuana, México, Tijuana. Así que un saludo a toda esa gente linda de México, de Tijuana, acá tenemos otros latinos más que están haciendo sus sueños en realidad, su primera casa acá en los Estados Unidos. Y bueno, de hecho vamos a hacer una historia acá para que ustedes puedan aprendernos, no va a ser que les pase acá lo mismo que a Jorge. Jorge esta no es su primera casa, su primera casa había sido ayudando a un familiar, ¿no? Y casi que te perjudica un poquito a la hora de comprar tu primera casa. Sí, un poco. Un poquito, pero pudimos hacerlo, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Hasta que se hizo, ¿no? Y fue cosa de que hay que educarse a veces por buen corazón, queremos ayudar a la familia y demás. Eso fue el caso de Jorge. Y a la hora de comprar una casa a uno a veces te puede perjudicar un poquito. Pero estamos aquí, este es el momento donde todo es felicidad, donde a mí me gusta realmente conocer a mi cliente porque es cuando por primera vez tienen su primera casa aquí en los Estados Unidos. Y la historia de Jorge y Stephanie, ustedes son de California, ¿no? Sí. San Diego. Wow. ¿A quién le gusta San Diego, verdad? Sí. Y ¿le gusta que lo veas? Sí, ya lo gustó. Ya no, ¿eh? Ya lo gustó. Sí, bueno, la mayoría de nuestros clientes a veces nos encuentran por Facebook, pero ustedes nos encontraron porque tuvimos un encuentro. Un cliente, es decir, su hermana, vendió y compró casa con nosotros. Y ya empiezan nuestros clientes a referirnos. Así que Miguel Ángel, su esposa, muchísimas gracias por la referencia. Y aquí tenemos a otras familias que se hicieron su propia casa por referencia de un cliente contento a otro cliente contento. ¿Cómo le fue el proceso? ¿Cómo fue el proceso de la hora de la compra de la casa? Había muchas cositas que se estaban tratando de hacer porque por eso mismo, porque como habías ayudado a un familiar que por la casa, te había perjudicado un poquito a la hora de poder calificar. Pues al principio sí fue un poco matalloso, emocionado por ser dos años de nuestra propiedad, pero con la ayuda de Pedro y de Andrea, me pudieron ayudar para bajar un poco los dedos que tenía yo y ya después pudimos hacer los dedos. Perfecto, y bueno, una muy bonita casa, tres cuartos, todo remodelado y por menos de trescientos mil dólares. De hecho, Pedro, ¿cómo fue la cosa para la hora de la negociación? Y con todo y eso, porque fue una casa de menos de trescientos mil, muchas ofertas. ¿Cómo pudiste ayudar a estos clientes a que aceptaran su oferta y que te dieran cinco mil dólares? Bueno, no todo fue tan sencillo, ¿verdad? De hecho, tuvimos bastantes casas, tuvimos alguna que otra por ahí decepción, pero bueno, incluso en esta misma, como vemos está en la descripción de este video, en esta misma casa, tuvimos que ofertar un poquitico más para poder obtener ayuda en los gastos de cierre. Al final nos dieron cinco mil dólares, de hecho, cuando pusimos la oferta en esta casa, incluso nos rechazaron la oferta que habíamos puesto, porque tenía varias ofertas, se encontraron la casa por este precio, en estas condiciones, pues realmente resultó un poquito complicado, ¿no? Después de ver varias casas, pues esto realmente era una casita muy superior a todas las que habíamos producido anteriormente, ¿verdad? Gracias, bueno, también parte que la señora ganadora de esta casa, ya habíamos tenido trabajo con ella, igual al final de varios días, parece que ella no se le dio la... Las otras ofertas que tenía, pues bueno, nos llamaron, nos dijeron que si todavía no estábamos interesados en la casa, y bueno, fue así como finalmente nos ayudaron, nos aceptaron la oferta, y al final terminó agradeciéndonos, bueno, porque la primera transacción que tuvo, ella se le cayó con problemas de su préstamo, precisamente, porque parece que no estaba del todo correcto. Comprar este tipo de propiedades no es tan sencillo, o sea, gracias a un rey, por el trabajo que hizo, porque este tipo de propiedades a veces no es tan fácil ni conseguirlas, ni comprarlas, hacer un préstamo para esto. Y bueno, al final nos dieron $5,000 de actos y ese, nos dieron el home warranty, nos hicieron las cositas, detalles, muchas de las cositas que tenía la casa que pedimos, bueno, al final todo está en excelentes condiciones, todo está remodelado, todo está bien bonito, bien agradable, y bueno, nos aleja mucho, como siempre, bueno, tener una familia más contenta, haber logrado el sueño de poder tener su primera casa, y bueno, espero que aquí todo sea muchísimo mejor que antes. La casa era la primera y no la última, ¿eh? Así fue como hizo su puñado y su hermana, empezaron con una casita pequeña, después le vendieron, entraron a una casa ya con piscina, y así, han podido ir progresando poco a poco, porque así es lo que hacemos nosotros lo mismo, empezar, y después te das cuenta, bueno, sí, fue, pasaron trabajo, ya, ya tienes tu casa. Ahora ya es ver, bueno, cuál es el segundo paso, y bueno, nosotros estamos diciendo, vamos, cómo vamos, cómo nos vamos a enseñar todas las tablas, todo el procedimiento de cómo pagar la casa más rápido, y cómo saber cuándo puedo referenciar, pues sí, bueno, no, eso es parte de que nosotros, después le ayudamos a nuestros, nuestros clientes, que son ya parte de la familia, a cómo prosperar y venir acá, ir pasando de una etapa a la otra. Ahora, es importante eso que decía Pedro, el tema de que al principio esta casa, alguien más le ofreció más dinero con nosotros, y eso es importante para ustedes a la hora de elegir un realto, porque como es difícil este tipo de transacciones, no todos los realtos, no todos los bancos lo saben hacer. Entonces, esa es la experiencia, lo que cuando ustedes están buscando una casa, tienen que hacer shopping con un realto, con un banco, que tenga la experiencia. Nosotros en este caso, ellos no tuvieron que buscar el banco, nosotros le recomendamos el banco, se ahorraron ese trabajo, pero lo que le pasó a la persona que entró en contrato, y nos quitaron primeramente la oferta, es que no estuvo bien representado. Le dijeron que se calificaba, y al final no calificaba. ¿Te imaginas? Eso es lo que nosotros vamos a evitar con nuestros clientes, para que no tengan ese desafío en medio de la compra de la casa. Por eso es que, al principio pasamos mucho trabajo, porque los bancos le dicen exactamente qué es lo que necesitan para que no le pase eso. Por eso es que, cuando nosotros llegamos, pum, ya la verdad que estamos en contrato, todo fue bien fácil, porque ya habíamos hecho el trabajo previo, y no íbamos a tener ese susto de que cuando usted compra una casa, tiene que poner un depósito, después tiene que pagar una infección, después tiene que pagar un aprezo, se imagina usted perder todo ese dinero para que después le diga el banco que no pudo calificar. Es una de las cosas que nosotros casi que tenemos una seguridad muy grande de que con los bancos que vamos a recomendarle no va a pasar. Eso es lo que nosotros tratamos de evitar a la hora de que un cliente compre con nosotros, buscar con la gente experta, de que todo lo que haya que hacer, lo hay que hacerlo en un principio, antes de empezar a comprar casa, prepararnos bien para que no sufran de infección a la hora de comprar una casa. Bueno, y ahora sí vamos a hacer la entrega oficial de la llave dorada, no es oro ni es diamante, aunque eso es lo que parece, pero oro y diamante es lo que han hecho esta familia de México, de venir acá a este país a darle un futuro, que es lo que tenemos todos en común, venimos a este país a dar el 200% de lo que podemos para garantizarle, a eso sí, una mejor escuela, un mejor futuro, la verdad que estoy muy orgulloso de formar parte de eso, porque aunque no nos habíamos conocido, tenemos muchas cosas en común de salir adelante, cómo prosperar en este país, y eso es lo que significa esta llave dorada, que no es oro ni diamante, pero oro y diamante es lo que ustedes acaban de hacer, muchas felicidades por eso, y esta es la botella dorada, por supuesto que hay que festejar un momento como este, porque sí cuesta toda la vida en trabajo, pero todo lo que viene con trabajo, pues se disfruta mejor, y lo vamos a disfrutar con esta borrejita, ¿verdad? Vamos a ir con la casa, la botella dorada, y bueno, Pedro le va a hacer la entrega de... El diploma dorado, para que siempre, bueno, recuerden, el día en que compraron su primera casa, el día en que su sueño se hizo realidad, y bueno, también tengan ahí, es parte de nuestro equipo, ¿verdad? El reconocimiento, para que siempre lo miren y se sientan orgullosos del logro que anda, ¿verdad? O sea, van a ponerlo por aquí porque se ve bien bonito. O sea, una pregunta para aquellas personas que no han comprado casa todavía, y están en eso de que si es un buen momento o no un buen momento para comprar, ¿qué les recomienda a esas personas que todavía no han comprado casa? Certificarse que tengan un buen reanto y el reanto tenga un gran equipo para obtener todo eso que uno desea, porque uno piensa que es muy fácil el procedimiento y a veces uno desconoce ciertos documentos, ciertas cosas que pudieran impedir tu sueño de comprar casa, y por ejemplo con el equipo de ellos no se batalló, porque ellos tenían todo eso e incluso los asesoraron muy bien, y siempre fue muy claro todo el proceso. Oye, ¿recomiendan o no recomiendan al equipo de Juan Carlos Carreras? 100% recomendada. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, bien. ¿Te gustó la casa que les compraron su papá? Sí. ¿Ya tienen su propio cuarto? Sí. Ok, bueno, les tengo un regalito, ¿ok? Porque se están portando bien y hoy es Reyes Magos. Oye, ¿sabías que hoy es Reyes Magos? Pues aquí estos son los Reyes Magos que mandaron este regalito para ustedes, ¿ok? Muchas gracias. Nada. Gracias. Bueno, nada, bye. 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 Chao. 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 ¿Qué les pareció esa entrega de llave? Muchísimas gracias a esos clientes que nos confiaron. Y bueno, si usted está queriendo comprar o vender una casa aquí en Las Vegas o en cualquier parte de los Estados Unidos, llámanos porque si no vives en Las Vegas te podemos referenciar a cualquier reactor en otro estado. Nuestra consulta completamente gratis, sin compromiso y cuando estamos representando a un comprador, recuerde que no tiene que pagarnos nada, ni por las preguntas, ni al final nada. Y si está vendiendo, pues sí, todos los vendedores tienen que pagar una comisión y ahí es donde sale la comisión del comprador. Así que si no te cuesta nada, la consulta es gratis. ¿Qué esperas? Llama al número que está viendo en pantalla y nos vemos en un próximo video donde usted a lo mejor es la persona que va a estar aquí, donde yo le voy a estar entregando la llave del sueño americano. Nos vemos en un próximo video. Chao.